Los Alebrijes de Oaxaca no fueron capaces de sumar los 3 puntos, ya que el empate ante el Zacatepec en el Benito Juárez los pone en el lugar 10 de la tabla general. Al minuto 5 de la primera mitad, el colombiano Dani Santoya puso adelante a los Alebrijes de Oaxaca, con una descolgada velocidad y una buena definición a Tajuén Rondán, el arquero de los cañeros. Después, al minuto 17, Luis Ménez empató el marcador con un tiro cruzado que el portero Gerson Marino pudo detener y se fue al fondo de las redes. Alebrijes trató en el segundo tiempo de irse arriba y ganar el partido, pero nunca pudo encajar una buena jugada para irse al frente. Para MVM Deportes, Jair Toledo.